Su grito agudo es el que da origen a su nombre, ya que las personas que habitan en estas regiones creen oír esas palabras, Pito Hue. Según cuenta la leyenda, una anciana casi centenaria vivía a la orilla de un espeso monte con la única compañía de dos muchachos huérfanos que ella había criado y alimentado desde muy pequeño. La anciana apenas podía comer, dada su avanzada edad, y la subsistencia del grupo se basaba en el consumo de los productos naturales de la zona, como perdices, peces y frutas, que los muchachos se encargaban de recolectar. El vicio del tabaco era lo único que rompía la monótona existencia de aquella mujer, a quien le agradaba sobremanera fumar el rústico Pito de Palo, que continuamente acariciaba con sus dedos encorvados y rugosos. Los muchachos se lo armaban y encendían y así pasaba la mayor parte de su hora, sentada en un sillón, con su cabellera sujeta por una sucia vincha. Cuando el tabaco dejaba de arder, ella llamaba a los muchachos con insistencia, Pito Hue, Pito Hue, que significa Pito Apagado. Enseguida, mamá, le respondían ellos y se acercaban corriendo para no oírlas rezongar ni soportar los insultos, que solían ser duros. Aquel llamado chillón, repetido día a día durante largos años, llegó a constituir una verdadera pesadilla para los jóvenes muchachos, que no podían salir libremente a cazar por el monte bajo la luz del sol, ya que debían estar pendientes de los pedidos de la anciana. La búsqueda de alimento la tenían que hacer por turno para no dejar sola a la anciana. En fin, no tenían libertad para hacer nada sin que el grito de Pito Hue viniera a interrumpirlos. Ni bien se alejaban de la casa, los detenía el grito chillón, insultante y rabioso de la anciana. Un día, uno de ellos dijo, vámonos, y que ella se arregle como pueda. No, que tata Dios nos va a castigar si la dejamos. Al fin y al cabo, ella nos ha criado. Nos ha criado, sí, pero ella ahora nos vuelve locos todo el día, contestó el otro muchacho. Sin embargo, la idea de la liberación se fue apoderando de ellos poco a poco, hasta que al promediar una mañana decididos ya, después de comer alguna fruta, decidieron marcharse definitivamente, condenando a la soledad a la vieja mujer que los había criado. En ese momento, ésta se hallaba dormitando en su sillón, con la pipa apagada entre sus rugosas manos. Cuenta la leyenda que tan grande fue la desesperación de la anciana, que al despertar y no recibir respuesta alguna de sus criados, a los gritos prometió antes de morir que su alma reencarnaría, para perseguir a los pobres muchachos durante el resto de sus vidas, y hacerles pagar el abandono al que la habían sometido. Así murió la anciana mujer. Entre tanto, los jóvenes seguían camino adelante. Aparentemente se sentían libres y felices, sin querer reconocer que el llamado de su madre adoptiva lo seguía interiormente sin descanso, y a cada momento les parecía resonar en sus oídos. Pero una mañana, lo oyeron tan claro y cercano que se asustaron en serio. ¿Oíste eso, hermano? Es la anciana que nos está llamando. Pero vos estás loco. No, mirá, mirá allí. Un pájaro extraño para ellos, había venido a posarse en una rama, precisamente sobre sus cabezas. De él provenía el grito que los había llenado de terror. Con los ojos abiertos de espanto, miraban al animalito. Las patas agarradas en la llama se parecían a los dedos de la anciana, apretando el pito. El pico, la nariz puntiaguda de la anciana y la franja que tenía en la cabeza, la vincha con que ella se sujetaba el pelo, los muchachos solo atinaron a correr muertos de espanto. Pero fue en vano, porque el ave los perseguía con su grito chillón y ensordecedor. ¡Pito güé! ¡Pito güé! Entonces, ellos cayeron, agotadas sus esperanzas de libertad, por la sed, el hambre, la locura y el miedo. Cuentan por ahí que el pájaro aquel era verdaderamente la misma anciana que había reencarnado para perseguir hasta la muerte a los pobres criados, que intentaban escapar de esa condena que los tenía encarcelados. Tanto su acostumbrado grito como la sucia vincha que la anciana usaba para sujetar su cabello, se perpetúan en la garganta y en la cabeza de este pájaro, conocido también con el nombre de Bentebeo, Pito Juan o Bicho Feo. Bentebeo, Pito Juan o Bicho Feo Espero que les haya gustado el video de esta leyenda del Bentebeo. Saludo a los amigos que siempre están comentando en el canal, respondiendo a las encuestas. Y bueno, chau y hasta el próximo video.